El equipo de la estación, el Sambé, recibe este domingo a partir de las 12 y media del mediodía al Puerto Real, segundo en la tabla de la segunda andaluza. El San Bernardo necesita los tres puntos para poder optar a los puestos de arriba de la tabla, ya que en dos partidos ha conseguido tres puntos, empatado con Recreativo Portuense, Rivera y Estella. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro recibe también el domingo en su campo, el de la Unión, a un club deportivo espera que no ha ganado ningún partido en las dos jornadas que se llevan disputadas, por lo que se encuentra en puesto de descenso en la tabla clasificatoria. El Guadiaro es décimo en un solo punto.